Bueno, queremos contarles que el Ron Flor de Caña, centenario de 25 años, está ocupando el primer lugar en el diario digital The Huffington Post, donde en un artículo enumera los mejores rones del mundo y Flor de Caña, centenario de 25 años, encabeza la lista. Bueno, y para hablar sobre este tema que nos alegra mucho a los nicaragüenses, tenemos con nosotros Biescaia, Mauricio Solórzano, que es embajador de la marca. Mauricio, un placer tenerte con nosotros esta noche y muchas gracias por compartir este reconocimiento de Ron Flor de Caña. Adelante, Mauricio, ¿cómo podemos interpretar este premio? Igualmente, justo, un gusto de saludarlo y gracias por la oportunidad de poder compartir, muy orgulloso de esta noticia, donde nos nombraron el Huffington Post, un periódico especializado en los Estados Unidos, con un periodista especializado, Brian Denny, que se dedica a recorrer el mundo y salió Flor de Caña, el Flor de Caña 25, como el número uno en los 10 mejores rones para degustarse. ¿Qué criterios utilizó este experto en rones para distinguir a Ron Flor de Caña? Bueno, te escuché un poco mal, pero lo que pude captarte, Flor de Caña en Estados Unidos es distribuido, no te escucho bien. Claro, muy buenas noches, don Mauricio. Lo que queremos preguntarle en esta edición es, ¿qué diferencia a Flor de Caña, un Ron nicaragüense, de los otros rones a nivel mundial? Primeramente, como te decía, muy orgulloso de esta noticia, se está reconociendo a nivel mundial y a los conocedores del mundo sofisticado de la mixología y la gastronomía a Flor de Caña como el Ron número uno en el planeta por su excelente sabor y por la calidad del mismo. A Flor de Caña lo diferencian cuatro fundamentales conceptos que lo hacen totalmente espectacular y que lo hacen diferente de otros rones. Primero, ese carácter volcánico que tiene Flor de Caña, el origen volcánico y esa influencia de las tierras volcánicas de Nicaragua hace que Flor de Caña tenga al final ese buque y ese carácter espectacular. Segundo, el añejamiento natural de Flor de Caña, donde no agregamos ningún aditivo artificial, donde no tenemos ninguna traza de azúcar, y tanto el añejamiento y el color es completamente natural, donde se lo da únicamente el alcohol de máxima pureza, los toneles de roble usados en bourbon y el tiempo hacen que nuestro Ron tenga ese sabor espectacular que lo están apreciando en los Estados Unidos y gente tan conocedora como este periodista Brian Denny, que se dedica a recorrer el mundo y a calificar lo que hay en el mercado. En esta oportunidad, dentro de 10 rones de altísima calidad, Flor de Caña, 25 años, salió destacado como el número uno o mejor Ron del planeta. Eso nos pone en las grandes ligas y es una tremenda noticia para Flor de Caña y nos llena de mucho orgullo de poder tener a este producto de calidad mundial y que, por cierto, es el producto número uno de Nicaragua que se distribuye a más países en el mundo. Hoy por hoy estamos en 46 países, desde Managua hasta Hong Kong y esta noticia nos llega a caer súper bien en Estados Unidos, en el mundo de la coctelería y en el mundo de los conocedores, porque distinguen a Flor de Caña no como un Ron estándar, sino como un Ron de superior calidad, donde la primunización de Flor de Caña se está destacando a esos niveles y donde nos están apreciando como el número uno en el mundo. Una última pregunta. Hemos leído en reiteradas oportunidades que Ron Flor de Caña ha sido premiado, pero ¿qué diferencia o qué particular tiene este reconocimiento al que estamos refiriéndonos? Bueno, lo más importante es que se está destacando en diarios especializados, Huffington Post, es un diario muy importante en los Estados Unidos y en la sección de placer y de viaje y de comida, de alimentación y de bebida, destaca la noticia a nivel mundial y está en todos los medios, en las redes sociales y esto pone, lo más importante es que no es una publicidad pagada, esto es un reconocimiento que hacen periodistas especializados, donde ya estamos dando que hablar y sobre todo un Ron de 25 años que pasó tanto tiempo en un conel y que cuesta mucho tener un Ron en el mercado de esa calidad. Hoy ya se está reconociendo y eso nos pone a otro nivel en los Estados Unidos, que es un mercado tan difícil de competir porque todas las marcas están ahí, pero el que ya lo estén diciendo en medios internacionales, pues ese es el mejor reconocimiento que podemos tener y nos llena de mucho orgullo y es una buena noticia para un Ron que comparte con los nicaragüenses esa pasión por la excelencia. Muchas gracias Mauricio por permitirnos conversar sobre este reconocimiento que recibe una vez más de Flor de Caña y como lo mencionabas en algún momento, este es también un reconocimiento para Nicaragua, viéndolo así. Muchas gracias nuevamente Mauricio. Mauricio Solórzano, embajador de la marca Ron Flor de Caña en el mundo y que bueno, hay presencia en 46 países, pero con esta distinción, con este reconocimiento, habrá mucha gente que se interesará por adquirir este producto nicaragüense y por querer también degustarlo. Así es, nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos con mucha más información.